Pero como siempre, arrancamos con lo mejor, lo peor, lo insólito y lo que nunca debió haber pasado. Por eso, como siempre yo digo lo mejor, hoy voy a arrancar diciendo lo mejor. Mañana juega la selección uruguaya y es algo lindo, a pesar de que no está el maestro, algo lindo poder volver a ver esa celeste que nos dio tantas alegrías en este mundial. Pero bueno, ya doy el paso a mis compañeros, saludo a Ale también en los controles, que no lo había saludado. Y bueno, decime, Josildo, ¿qué es lo peor de la semana? Usted que siempre es el amargado de este programa. Los buenas noches, primero que nada, para comenzar y decir que lo peor podría ser que los peiranos no son culpables. Pero bueno, tal vez esto es deporte, entonces tenemos que salir para otro lado. Yo creo que lo peor fue el sorteo del fútbol uruguayo, que la verdad para mí fue aburridísimo, en un lugar inadecuado, donde los pobres modelos no se podían mostrar, no podían caminar. Yo qué sé, me parece que pasó por ahí lo peor y lo mejor, bueno, sí, que vuelve la celeste, ahí es el contrasentido. Bien, ahora tenemos también a Andrés con nosotros, que nunca falta, el infaltable acá con nosotros. Bueno, muy pero muy buenas noches a todos, voy a seguir la línea de Josildo. Lo que no tendría que haber pasado nunca hoy es haberme subido hacia Omnibus, por Dios. Tuve que fumarme... Con razón, ya está pidiendo excusas por qué llevo tarde. No, 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 tuve que fumarme media hora de Omnibus con una señora al lado que se puso a criticar a la muchacha que estaba parada por bajarse. La verdad... ¿Por qué la criticaba? Porque estaba parada muy cerca de la puerta, entonces como que la gente que iba a bajar se confundía un poco, le tenía que preguntar a ver qué iba a hacer, si se iba a bajar, si se iba a bajar. Pero era porque el Omnibus era una lata de sardinas, digamos, no entraba nadie ahí adentro. Y la señora, todo el camino, ataladrándome la oreja... Todas las mañanas me pasa eso, no sé por qué nos llevan como ganado arriba de los hombros. Sí, sí, parecemos ganado. Pero bueno, vamos a hablar de deporte, que es lo que nos concierne, y lo que no tendría que haber pasado nunca en el deporte, que fue que los hinchas del equipo griego del AEK Atenas invadieron la cancha durante un partido amistoso frente a, bueno, un cuadro medio impronunciable como el Kalitea, que es lo que yo entiendo que se pronuncia así, supongo, de segunda división griega, para golpear al entrenador de su equipo, el serbio Dusan Vasevic. Interesante, ¿no? No, la bronca de los hinchas viene porque en los años 90, cuando ese entrenador se fue del club, del AEK, se fue al Olimpiakos, su tradicional rival, y salió campeón con ese club. Entonces parece que volvió al AEK a dirigir, y bueno, no tuvieron otra cosa más que tenía que hacer que entrar a la cancha a golpearlo. Le dieron una paliza bárbara. Ahora, menos mal que nosotros no somos más pasivos que esta gente, ¿no? Porque uno nos ve medio salterados a los hinchas uruguayos, pero los griegos también. ¿Hay algún caso acá en Uruguay que algún entrenador haya dirigido a Peñarol y luego a Nacional, o al revés? Eh, pa, me mataste porque no venía preparado. Si hay, la gente que está escuchando, si alguno sabe de algún entrenador que haya dirigido a Nacional, o a Peñarol y luego haya cambiado de tradicional rival, dirigiendo al equipo, que nos mande un mensaje. Y que haya salido campeón con uno, porque fue el problema ese también. Sí, también. Bueno, pero igual, ya con que dirija a los dos es bastante complicado. Sí, pero capaz que si dirigía al otro y lo hundía, bueno, ese público estaba contento, ¿no? Bueno, vamos a presentar al invitado de lujo, y le voy a presentar como MM. Así lo vamos a nombrar hasta que digamos quién es, hasta que la gente adivine, en una situación, hoy no podemos decir en qué club está jugando, porque la verdad es complicada, pero él lo va a saber decir mejor que nadie. MM, te presento, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿tuvo difícil la llegada hasta acá hasta la radio? Y más o menos, más o menos. ¿Pronto para ser periodista por un día? Y vamos a ver qué sale. Vamos a intentarlo. Decime, vos tenés lo insólito del día de hoy. Sí, lo insólito es que un colega, Matías Mirabaje, en su vida nacional, es toda una novela y no se termina más. ¿No se sabe todavía qué pasa? No, no, no se sabe todavía. Hay varias versiones, pero nada concreto. Y en este momento, ¿estaban reunidos, por lo que tengo entendido, la gente nacional para resolver ese tema, no? Sí, sí, están reunidos en Racing, y vamos a ver qué acontece para ese colega que está desesperado por ir a jugar nacional. Gracias. 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 Gracias.